Bueno, güey, porque la neta es que está difícil superar esa de la niña Pero ¡Que se está mamada, güey! ¿Por qué? ¡Ay, no seas pendejo! ¿Y él no se murió, güey? ¿Y él no se murió? ¿Y él no se murió, cabrón? Me echó el pinche la granada en la jeta, güey Me echó la granada, no traía escudos, se la acaba de romper Y él no se murió, güey Y él no se murió Pero si fuera yo el que hubiera hecho eso, güey Si hubiera sido yo, yo me hubiera muerto Y ese güey no se hubiera muerto, güey No mames, te lo aseguro, cabrón Pinche juego, chinga tu madre, güey Sí, gente, atrás de nosotros Soldado enemigo acercándose Están detrás Movimiento enemigo Y el otro no se dan desde aquí ¿Aquí está enfrente? ¡Verga! ¡Quién por ahí, güey! ¡Huevo! ¡Todo día no puedes morir! Un pinche arma culera, güey ¿Te gusta? ¿Le gusta más la bichola? ¿De qué háblase, güey? Te pasas manito ¡Ay, güey! Ya está aquí el naranja, güey El tiro Deja de comprar esa madre en chinga, güey Si vienen detrás Está la lana, güey Está la lana Corre, güey, corre Que esa naranja, esa mierda ¿Por qué, güey? No compraste el... Ya ¡Buen trabajo! ¡Qué verga, güey! ¿Por qué no juego, güey? Si alcanzaba para el loadout Ahí vienen Listo En marcha Viene por la izquierda Está muerto Falta a su compañera Ahí viene enfrente también Sí, sí, sí Viene uno atrás, güey Estamos adentro del círculo Prepárense para recibir al enemigo Chinga, ¿dónde está? Ya, está aquí, está aquí ¡No, es otro equipo, güey! ¡No, es otro equipo, güey! Ya, güey, ya, güey ¡No, no, es que pedo con eso! Ahora sí compra el pinche loadout, cabrón ¿Por qué chingados? Güey, aplicaste la ñera, cabrón Te compraste un revive Hijo de la verga Creo que son los que chingamos ¿Cuánto es tu enemigo? Están ahí, güey Vamos a chicalarlos Voy a ponerme fuerza vulnerante En la chaquetera Para que mate todavía más Pinche desgraciado ¿Le diste alguno, güey? Eh, no Entonces no saben de dónde venimos Aquí están Enfrente, güey Cuarenta metros Aquí están adentro, güey Están adentro de aquí Quémate, hijo de tu pinche armadre Agarra a su madre, pinche chamaco Ah, ahí tiene una pistolita Pobrecito Sí, falta su compa Pero aquí no me lo detecta Sí, aquí ya no está Rico el ángel a mi brother Ah, 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 ah ¿Tú me disparaste? No, no, no Por atrás creo, por izquierda Aquí adentro, está aquí, está aquí, aquí Ya chingado, su madre No sé, ¿de dónde me está disparando? No sé, güey Oye Hola, Luis ¿Cómo estás, brother? Ahí viene un carro, güey El aliento de dragón, güey Vienen por esta caja, seguro Y aquí se está peleando Aquí está un güey adentro Voy por ese güey No, 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 no Ah, no mames Los del carro se pararon abajo Estaba comiendo caca este güey Pero aquí debe estar su compa, eh Se enojó conmigo ¿Estás en el mismo edificio que yo? Sigo Sigo Ok, voy a subir ¿Los del carro se pararon en el loadout? No Pues es que el güey es por acá Acá hay un... Sí, están hasta el otro lado No nos quiero asegurar Que no haya gente aquí, güey No están hasta... Ahí viene ¿Estás marcado otra vez? Se fue para abajo del... Se fue abajo del... Pinche... Ah, la verga De enfrente Del banco ¿Estás hasta arriba? Sí, de arriba Voy a... Voy a caerle, güey ¿Está aquí a la derecha? ¡Chingazo madre! ¡Panada, eh! No, no se... Sí, se murió luego, luego Creo, no Y me di cuenta, vale, vale Hay que chicalarla Tira uno Y dos Muertos No, no están muertos ¿Dónde quedó el otro, güey? No, yo no mastico ¡Chingazo una piedra! ¡Fuck you! Se enojan los gringos y... Avientos, güey Este... Saca ¡Contacto enemigo! Como ves, vamos Yo creo van a la lupa Sí, ¿no? Sí Ahorita los topamos aquí, güey Están armando Está pidiendo Está en la tienda, güey Está pidiendo a su compa Está del otro lado Aquí está Muerto Va a caer su compa Va a caer su compa Del cielo ¿Por qué se emperra? Va a caer del cielo, güey Si es que cae aquí Hay que movernos aquí, güey Agarramos la lupa No le veo caso Y ahorita tengo un chinguero De dinero, güey De hecho voy a comprarme Un rezo Y... Y... Una mona de guayaba Que se me antojó Aquí hay gente enfrente, güey En la tienda Están en la tienda Al parecer Aquí a la derecha Está por aquí, güey En el... Noreste A 30 metros Creo que están adentro De esta casa, güey No, se está moviendo Está... Está a la izquierda, güey Se está yendo, güey Va para allá, güey Tal vez está en esta casa No sé Pero voy a comprarme Un rezo Voy a echarle un JV Para que lo veas Adelante, comandante Ah, también tenemos un güey atrás Siento aéreo En la zona Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Está, va a pasar un güey Sip Sip ¿Cuándo? Sip Chinga Chinga Alcalde 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 Ya, güey Como se emperran ¿Te chingaron? Ah, estoy en un güey Te espero, güey Alcalde 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 Aquí están tus cosas, güey Te aguanto Tienes 20 segundos Uff Pero un poco Pero un poco Aquí están Aquí están Aquí están Tira uno Y su compa Y su compa Está atrás No, güey Pero te dejé solo tantito, güey ¿Ya lo chingaste? Ya, güey Agárrales Agárrales Atáscate Por aquí Ha de estar Abajo, güey Ya, güey Eliminado Aquí está el otro, güey Enfrente Ya chingué el escudo Muerto Equipo aniquilado Me aventó la madre Vamos a la tienda Comprar un joy Bien corto, güey ¿Lo vas a lutear? ¿Hay gente enfrente? Gente enfrente, güey En el 154 A 50 metros Ya lo vi Hijo de la verga Tirado Equipo aniquilado, güey Era el último Vamos a ver Hay otro, güey Hay otro, güey ¿Está a la izquierda? Aquí está la verga, güey Ah, no mames Casi me revienta Ya lo chingué Ah, vale Yo te veo No tengo dinero, güey Me falta poquito Recoger de estos güeyes ¿Cuánto te falta? Ahí está Ya, 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 ya Compra un joy, güey Yo le voy a echar uno Y voy a comprar otro No, préstame para comprar otro, güey No, préstame dos mil varas Estamos seguros Al parecer de aquí, güey Hay que Atraparnos a esta casa, güey A la derecha hay dos güeyes Ahí vienen Hijo de la verga Son dos, son dos Lo he echado el rollo de B para que lo veas Van a entrar, güey Tienen que entrar a la zona, huevo Aquí están ya Tocado uno Se muere por el otro Ya, güey Equipo aniquilado Mataste al otro, güey, huevo De enfrente Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Y aquí en esta casa estamos seguros, güey No, güey No, vale Aguas, aguas Que ese güey te va a estar esperando ahí Está aquí en frente, ¿verdad? Debería Aquí en la derecha, güey Está en esta casa Está en la derecha, güey A ver si me puedo meter a chingarla Acá está ¿Está arriba? Sí, güey Ya lo marcé Ya lo chingué Equipo aniquilado Hay uno acá, güey Por acá Sí, ya lo vi Hay que cazarlo, güey Porque tiene que entrar Está solito, güey Está en esa casa En esta casa, güey En camino Pero allá hay otro acá Es que ese está en la zona, güey El armamento, güey Güey, este güey está Bueno, yo lo chingo Si me chinga me voy a enojar mucho Está ahí arriba el pendejo, güey Salte de ahí pinche ratos que vas a Güey Ya, güey Ah, aquí está su compa, güey Ah, la verga Está arriba su compa Está arriba, ¿no? Sí Está en escudo, güey No, 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 no ¿Tienes granadas? Para que lo saques de ahí A punta de vergasos Por aquí ¿Tú lo mataste? ¿Tú lo mataste? Ah, huevo Tienen Tienen, este Aquí tienen unas minas Eh, güey, el tiro Tienen más que dar Otros tres Otros Cuatro güeyes Te digo que había uno Solo por acá De hecho Esa caminita es de ese güey Uf, uf, uf Está acá, güey, está acá ¿Atrás de la caja? Ah, ya Aguanta el pedo, güey, aguanta el pedo De la izquierda ya no hay nadie Es mi pregunta, güey Aquí estamos bien, güey Aquí estamos bien Deja que se desmadran entre ellos Se están desmadrando, güey Ya nada más quedan atrás ¿Qué dice? Agaño, mano Un enemigo Tarteando al manco Hijo Ya, tirado, güey Güey, tenemos que Se va a morir cuando llegas, güey Ya, güey, tirados los dos A la derecha, güey Sí, güey, levántate, levántate Ya nada más quedase, güey No, vale, verga ¡Huevo, güey! ¡Huevo! ¡Woo! No mames Estuvo bien verga, güey No mames, güey, maté un chingo 22 bajas me pasé de verga, güey ¡Ah, güey! No eso está bien ¡Ah! No eso, no mames ¡Gracias! Sí